Hoy en El Hierro conoceremos la importante labor que una asociación de esta isla lleva a cabo con estos jóvenes en un lugar como este, la Casa del Hoyo. ...de solidaridad porque ayudar a jóvenes que no tienen grandes recursos económicos o que se encuentran en riesgo de exclusión social es el proyecto que ha venido desarrollando en los últimos tiempos una asociación arreña, Eduardo Pulido, en El Hierro y además con notable éxito. Hoy nos hemos venido a un enclave fantástico de esta isla al municipio de La Frontera y a esta casa formativa de El Hoyo rehabilitada para la ocasión que es un auténtico espectáculo y queremos conocer una importante labor la que está desempeñando en estos momentos la asociación creativa de esta isla, de la Isla del Hierro. Por aquí tenemos a su director, Jonay Barrera y básicamente todo esto nace con una premisa muy clara, dar una segunda oportunidad a jóvenes. Efectivamente, trabajamos no solo la inserción laboral de estos colectivos en exclusión social sino también hacemos una labor integral, es decir, cohesionamos socialmente a la sociedad arreña. A través de diferentes programas, de diferentes convocatorias, del Servicio Canario de Empleo, del Ministerio de Empleo, etcétera, etcétera, estamos desarrollando y presentando infinidad de proyectos que redundan en el beneficio de la sociedad arreña. Además, Jonay, me decías que no solo son cursos formativos, que eso, bueno, muchos lugares y muchas asociaciones lo dan, aquí van un paso más allá. Exactamente, tratamos de hacer actividades que, por ejemplo, inclusive hemos estado con convenios con el CID de la Isla del Hierro para trabajar en la noche de los volcanes, que ellos participen y un ambisioso proyecto que tenemos con la denominación de origen de la Isla del Hierro, que ellos mismos se dediquen con fincas abandonadas, que vamos a hacer un proyecto y ellos mismos elaboren su propio vino. Una forma, digámoslo así, innovadora de conseguir un nuevo empleo. Bueno, importante y creativo, elaborar su propio vino.